Uno, el proyecto de la Primera Guerra Mundial, desde hace 100 años, la cantidad enorme de información que están proporcionando europeos a los propios usuarios, que tienen fotos, que tienen recuerdos, muchísima gente tiene en sus casas información, documentos, testimonios de la Primera Guerra Mundial, y se ha incorporado, esto fue un experimento que creo que un experimento que le hicieron fuera de la ley de los Congress, que hubo sido la posibilidad de incluir a través de FICA fotografías de América, que a veces se encontraron con un millón de fotografías, fantásticas fotografías históricas, fascinantes. Y la otra política que todavía me gusta más es Europea en 1989, cuando le activamos al malvado comunismo.